Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Persona 3 Reload Bueno, vamos a continuar Que hace muchísimo que no... Que no vamos al tártaro y eso me va preocupando, eh, porque... Ya hace muchos días... Yukari tiene algo que decirnos Y ya sabéis por qué lo digo A ver... Ah, hola Yuki, por fin se le acaban los exámenes Menudo peso en los mosquitos encima, eh Por cierto, ¿te vas ya a casa? Volvamos juntos a casa Verás Tengo que subir algo, ¿no? No, gracias, quizá en otra ocasión No siento, creo que no estoy de humor No sé cómo explicarlo Parece que Yukari le está dando vueltas a algo Si quiero que se abra conmigo, debería mejorar mi encanto ¡Está a nivel 4! ¡No! Carismático, podría estar dispuesto a hablar de sus problemas conmigo No soy lo suficientemente carismático, ¿verdad? Soy cautivador Tengo que subir un nivel más Es igual que Fuka Que tengo que ser un fuera de serie Vale Entonces nada Vamos con esta Que creo que con Yuko Tengo menos relación Cuatro Sí, los demás los tengo a cinco Con ella Ah, Yuki Correza de la discoteca del Centro Comercial de Polonia, ¿verdad? Nunca me he interesado Porque no me da muy buen rollo Todo el tío que va a gente extraña Como un tío vestido de monje Que se monta a la fiesta padre cada noche ¡Oh! Es imposible que sea un monje de verdad, ¿no? ¿Acaso puedo beber alcohol? Yuko me ha dado la fiesta sobre un monje Que lo da todo en un club nocturno Ah, sí, profesor, acabo los exámenes Enhorabuena por haberse vivido Ahora tenemos el tiempo para hacer lo que queramos Ah, sí, eso es que no me dejan de dar la tabarra Para que nos prepare Como no hay entrenamiento, la pista está libre No sé si debería hacerlo y punto Creo que mi relación con Yuko se estrechará pronto ¿Paso un rato con Yuko después de clase? Sí Vale, lujo Pues voy a pedir al profesor, profesor, por usar la pista Nos vamos allí Cuento contigo, entrenador Un monje Vamos a ver si podemos ir esta noche La espalda recta y no olvides mover los brazos Entrenadora, de mira que he superado a Yuki Moví mucho los brazos como me dijiste ¿Qué me dices? Increíble Vale, pues a ver, quiero que corras con los dedos del pie en alto Así irás mucho más rápido Sí, entrenadora Sí, entrenadora He investigado mucho acerca del tema Así que me alegra ver que está funcionando Puesto que ha decidido entrenarlos Qué mejor que hacer las cosas bien, ¿no? Hasta he ido a la biblioteca del instituto por primera vez Es decir, les he elaborado una rutina de entrenamiento He de reconocer que me sorprenden mucho que he mejorado los tiempos con solo corregir sus posturas Los niños de primaria aprenden muy rápido, ¿verdad? Teo razón, es impresionante Pues sí, tiene muchísimo potencial Y nosotros también nos motivaremos cuando veamos los resultados Estos chiquillos están dándolo todo ¿Eh? ¡Buuu! ¡Es premiario del diablo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, otra vuelta más! ¡Eh, un momento! ¡Deberíais estar en el descanso! Es muy importante que descanséis bien A vuestra hora no deberíais excederos demasiado Podréis haceros daño Sí, pero no tenemos tiempo que perder Aún podemos seguir Venga, tenemos que demostrar nuestro espíritu luchador Bueno, la verdad es que tenemos muy pocos días para entrenar aquí No sé, ¿tú qué opinas, Yuki? ¿Debería cambiar la rutina de entrenamiento? ¿Quizás deberían correr más? Confío en todo lo que decías, Yuko ¡Yuki! ¿Sabéis qué? He tratado de un fuyo que investigó cómo evitar que se hicieran daño Muy bien, escuchadme Ahora si hemos tratado y tenéis terminamente prohibido por correr más de lo que os indico Tenéis que mantener esa promesa A cambio, os garantizo que correréis más rápido que nunca ¿Qué os parece? ¿Podréis mantener la promesa? Tío de entrenadora, estás quieto y sales ¿Cómo me has llamado? Muy bien, ¿quiénes acceden a estas condiciones que vuelvan al descanso? Vale A veces no sé si me hacen caso o no De todas formas, eso es una situación fantástica, ¿no crees? Parece un apenriquecimiento personal Por cierto, muchas gracias por darme tu opinión Si hubiera estado sola, los habría dejado correr Me alegro de haberte pedido que entrenaras conmigo Significa mucho para mí que estés aquí, Yuki Yo que empecé a confiar en mí Siento que mi relación con ella se ha fortalecido Vamos Ah, por cierto, los niños quieren correr contigo ¿Podrás dar una vuelta con ellos? Así estarías un buen precedente He entrado con los niños hasta la noche Voy a volver a la residencia Buenas noches, me alegro de que estés bien Tus pastillas Me he percatado de que otro aliado se ha unido a nuestras filas Bueno, supongo que es una mascota más que un aliado Lo mismo me da Parece que lo que nos dijiste sobre sus intenciones era cierto Es lamentable, además, no poder Ahora no nos quedamos a nadie o que intervenir Cada uno debería elegir cómo usar su fuerza Para acabar con la hora oscura supondría negarles el poder que poseen Y eso no podemos permitirlo Vale, haz lo que te dé la gana Un momento ¿Qué pinta es tú en todo esto? Sabemos que te han pedido que regreses Estás empezando a tocarme los huevos Me tomen todo de mierda Pues nos los vamos a cargar, ¿me oyes? Y si te pones de su parte, correrás la misma suerte, ¿entendido? Ya te lo he dicho Me he cansado ¡Ada! Me llamo Kiramada y me quedaré aquí un tiempo Intentaré no molestarse Si quieres, no te preocupes por mí Vale, primero, ¿está el monje? Eso es lo primordial ahora Pues eso parece Ah, tenía que haber ido al escapade Que es el club nocturno Ah, está Tanaka El monje está aquí Es un club nocturno Sí, miradlo Ahí está ¿Dónde está mi copa? El monje de mirada caída me está empinando el codo Tengo coraje Tengo el coraje suficiente para hablar con él ¡Bebida! ¿Dónde le haces esta mi bebida? No pienso hablar con nadie Que no me traiga una copa Vale ¿Dónde hay que pedírselo a alguien? ¿Al camarero? ¿Cómo? ¿Que quieres una copa? Pero si eres menor de edad, ¿no? Ah, que es para el monje de arriba Solo voy a llevársela En fin, lo que tú digas Mira, estoy ocupado Podemos meterme en un lío por eso Vamos a hacer una cosa ¿A qué tal si tomas nota a todos los clientes? Si lo haces, le subiré una copa Vale Pues... Mujer impasible y mujer impulsiva Primero tú ¿Qué quieres? ¿Estás tomando nota? Vale, pues... ¿Me traes un margarita? Vale La mujer impasible quiere una margarita La impulsiva ¿Cómo me siento? Le debía haber leído el horoscopo para ver qué bebida me daría suerte hoy ¿Qué es lo que tengo en martín y manzana? No, que está muy amargo Un teulón y estaría bien Bueno, mejor no Que no hace ninguna Tenemos un Bloody Mary Vale, la mujer impulsiva un Bloody Mary Y esta, la impasible, un margarita, ¿no? Sí La mujer activa, ¿qué quiere? ¿Estás llegando conmigo? ¡Ay, que estás tomando nota! ¡Ay! ¡Quiero un destornillador! Espera, mejor un margarita Me he olvidado ¿Quién es lo que he pedido primero? ¿Un destornillador? Mola Mola el nombre El hombre optimista ¿Qué quieres? Ah, ¿qué estás tomando nota? Pues yo quiero un Ginger, ale Espera, ¿qué me he pedido? Mejor un teulón Vale Creo que me acuerdo de todo Sí Sin falta Un margarita ¿Veis el fondo? Un Bloody Mary Eh, un destornillador Un T Un teulón Vale Oye, ¿quieres lo que querías? Ah, sí, una copa para el monje de arriba Seguro que quiere coñac otra vez Está bien No puedes ser un niño Si quieres servir una copa Parece que me hagan su confianza Ahora seré capaz de hablar con el monje Diré que ya mismo se la sirvo Muy bien Hasta luego ¿Dónde está mi bebida? Le he dicho que la Le he dicho que la he pedido Eso debe haber impresionado al monje Parece que se ha interesado por mí Tienes pinta de ser muy joven ¿Sigues en el instituto? ¿En qué piensan los empleados de aquí Dejando entrar a alguien como tú? Ya que me has invitado a una copa Haré como que soy tu padre Para que no te echen de aquí Siéntate Y bien Venga, siéntate Me va a dar un tiro en el cuello De mirar hacia arriba ¿Querías ver lo que hacen con su tiempo los adultos? Me lo puedo imaginar Bueno, no te preocupes En dos o tres años Podrás pasar el tiempo aquí Sin supervisión Tú vete con calma, joven Enseguida llegarás a la mayor edad No tengas prisa Darte las adultos Solo te hace parecer más pequeño Tiene que hacer bien un monje que bebe y fuma ¿Sabe bien el alcohol? Hay a quien le gusta Supongo que eso es todo Quizá, no tengo ni idea Yo solo bebo para emborracharme Te sientes mejor estando borracho Los jóvenes nunca estáis contentos con lo que tenéis Pues no esperes de una cosa joven Así no te decisionarás cuando las cosas no salgan bien Porque puede llegar un momento En que beber sin ganas Y fumar para sobrellevar el día No te pareces nada a los gamberros que veo por la ciudad últimamente Siempre se nos lleva la policía para interrogarlos ¡Qué vergüenza! Voy a acordarme de tu cara A la próxima haré que te saquen de aquí ¿Me has entendido? He conocido a un monje extraño Pues lástimamente pienso volver El número 16 Yo soy tú Tú eres yo Has establecido un nuevo vínculo Te otorgaremos nuestra bendición cuando decidas Crear una persona del arcano ¡Torre! Rango 1 Torre Monje inusual Cuando te canses vete Y no vuelvas Ten por seguro que volveré He decidido volver a la residencia Así ya les tenemos Vale Domingo Tenemos que ir al Tartaro ya O sea No podemos faltar tanto A ver Hoy empiezan los vacances de verano Vale Me gusta Me gusta Entonces podemos ir al Tartaro sin problema Tengo un mensaje de texto Bebe Otra no será libre Vale Estrechar lazos Por supuesto que sí Si estresamos lazos Podemos luego para que el arcano sea más fácil Hay que aceptar Hay que aceptar La pérdida de samuráis Ha sido muy emocionante Pero el líder de los rufianes Se ha perdido a mi tío Que da miedo No quiero pensar en él Anímate Aunque es más fácil decirlo que hacerlo Parece que ya va al final del camino Vaya Me voy a parecer triste Siento que hoy nuestra relación No ha cambiado nada Vaya Vamos a poder comer Por subirnos el ánimo Vamos Makoto No le tengo miedo a mi tío Te has comido algo con Bebe Vuelta a la residencia Anda hola Ahora que lo pienso ¿Te suena? Biblubi Es una tienda del centro comercio de Polonia Dicen que hablas con espíritus allí Me va a traer ¿No? ¿Qué tipo de tienda será? Puedo imaginarmelo ¿Puedo ir ahora por la noche? ¿O tengo que ser por el día? Quizá pueda recordar una habilidad de personas olvidadas Si me someto a tratamiento a este sitio En verdad De Be Blue Be Puede ayudar a tus aliados a recordar las habilidades olvidadas A producir esta función cuando quieras Cambiar de estrategia También puedes coger un trabajo de tiempo parcial De lunes a viernes después de que eso durante el fin de semana El tiempo pasará cuando acudas a este sitio O sea como cliente o como empleado Interesante Pero me pone que hay confinante aquí ¿Es el monje otra vez? ¿Qué quieres? ¿Me estás orando a fiesta? El monje está viviendo solo Creo que mi relación con el monje se estrechará pronto ¿Pasa un rato con él? Sí Anda espera Si tú eres Vamos a pasar un buen rato con el monje la verdad Eh, me acuerdo de ti Te dije que no volvieras Malditos críos En fin, mientras me saques de quicio Me da igual Toma asiento ¿Qué te traigo de por aquí, chaval? He venido a verte, abuelo No es asunto tuyo He venido a verte Abuelo ¡Adejo bromear, anda! Esa es buena Cuidado con lo que dice, chaval No debes decirle algo así a un adulto Si fueras viejo te daría tu merecido No hace falta que me veneres Pero al menos muéstrame el respeto ¿Cómo te llamas? Mutatsu Es mi nombre budista No el real, claro Y no te olvides de hablarme con respeto Este mundo no tiene peda, joven Hay que mostrar respeto hacia los demás Mutatsu me ha soltado un sermón Percibo amabilidad en sus duras palabras Creo que ahora he entendido a Mutatsu un poco mejor ¿Es esa amabilidad? Bueno, vale, si tú lo dices La verdad es que me da igual Lo que les ocurra a los hijos de otros Pero Vete a casa, ¿quieres? Y no vuelves más Ten por seguro que volveré Me despido de Mutatsu Y he vuelto a la de la ciencia Hay que hacerlo con Tanaka también Pero eso ya lo iremos igualando A ver si puedo ir a la Tartaro Si no hay nadie por la noche voy Entrenamiento especial de Adeltismo empieza hoy Es hora de irse Ah, es verdad Que me habían Que me habían llamado para eso Pista del Instituto Gekoukan Hemos entrenado todo el día para prepararnos para la competición del 2 de agosto Del 2 de agosto Va a decir ¡Ey, no de bajear! ¡Ponle ganas! ¡Nunca otra se callase con esa actitud! Vale Noche ¿Podemos ir a Tartaro tranquilamente Y dejarlo ahí? ¿Qué pasa, tío? Cierto ¿No tienes que ir al club hoy? ¿Qué tal ha ido? Estoy hecho polvo Bien Intenta reforzarte demasiado, tío Eh Si quieres que puedas hacerlo Vamos a retar toda esta noche Falta menos de dos semanas Para una llena Así que quiero salir Salir al hostil No lo he entendido No, es que debería de ir, eh No hay nadie No hay nadie, eh Vamos para allá Pero antes ¿Qué ¿Qué Tienen que decir los demás? Aquí se es un robot, ¿verdad? Es difícil Trasecuente cuando lleva puesta ropa normal El grupo Kirito debe ser superpodereso Para haber inventado un robot así Un chavalín compartiendo residencia Con un grupo de estudiantes de instituto En fin, hay cosas peores Yuki hace esfuerzo de ser bajo con el chico Ella me ha dado que no acabar implicado en todo ¿Esto es verdad? Es posible Supongo que tienes razón Y Kutsuki dijo que tiene el potencial Me acuerdo Me pondré un sorpresivo más fuerte A lo mejor están divirtadas por el calor de verano Nah, no me lo creo ni yo Ah, Yuki, he visto tus notas por trabajo Toma, parte del director Esto recompensa por ser capaz de compaginar estudios y nuestras En fin, actividades extraescolares Qué cosas Si te aporta No ¿Allí quiere pasar el rato? ¿Es todo lo que te encargas de las macetas de la azotea, Makoto? Mientras yo participo de las hortícolas Si hice tareas y encuentro tu plan de actividades del día ¿Será posible unirme a ella? La cosecha será mejor que hacerse ¿Estoy tanto preparada como motivada para perder la tarea? ¿Comozamos con la horticultura? No Vamos aquí Nos desayuda Ven, vamos a hablar Creo que Amaza se molestaría si se me enterara de que te hizo esto Pero ¿No te parece que es adorable? ¿No es un poco precoz? ¿Qué es lo mono de él? Que es como un hermano pequeño ¿Cuál es el estado de todo el mundo? Todo el mundo puede ir Pues Vamos a la Tartaro Allí te espero Perfecto Amada que se vaya a la cama Y los demás nos dedicamos a las actividades extraescolares A partir de hoy me iré a las operaciones de exploración del Torre Tartaro Lista para el despliegue Me he equipado con una serie de funciones de combate Además de la habilidad de invocar a una persona Te daré más detalles luego Pero la cosa promete Con eso te lo digo todo Eh, ¿puedes transformarte? Ahora mismo no poseo ninguna función que me permita transformar ni cambiar de forma Pero molaría mucho, la verdad Siento mucho no estar a la altura de tus expectativas No obstante, estoy dispuesto a realizarme modificaciones si esta situación lo requiere ¿Qué tipo de modificaciones? Nuestro objetivo es eliminar las sombras grandes Que aparecen cuando hay una llena Para lograrlo vamos a recuperar datos De combate a la Tartaro Sacaremos partido de mis habilidades para alcanzar nuestro objetivo Cuando el medidor de Aegis esté al máximo Se puede usar su tuburgia El modo desenfreno Cuando el modo desenfreno esté activo Aegis atacará automáticamente en su turno durante 3 rondas También aumentará en gran medida su ataque y su defensa Cuando el modo desenfreno termine Aegis se sobrecalentará Y no podrá moverse durante el siguiente turno Ahí habrá que protegerla de algún modo Tienes un minuto, Makoto Parece que hoy la Tartaro tiene un pequeño huésped especial Entre sus mandíbulas Apretó un fragmento que emite una curiosa luz azul Si tratas de explicar algo, quizás sea mejor que le hagas una visita a este huésped Solo antes de estar a la planta 72 Bueno, ya puedes irte Planta 72 Y puedo, y creo que puedo ir Efectivamente puedo ir Pero, uff, aquí hay muchas cosas que hacer Por cierto, voy a sustituir a Aegis por Junpei, ya que estamos Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, pues nada, demonios y demonias Nos vemos en el siguiente episodio Para ir a por ese huésped especial Y, eh, continuar Así que nada, demonios y demonios Venga, adiós demonios y demonios Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós